... Miguel, ¿qué es para ti lo más importante de la convocatoria social? Pues yo creo que lo más importante de la convocatoria social es, primero, es un esfuerzo porque participe la gente, la gente normal, la gente de izquierda, por aglutinar también un gran frente de gente que quiera luchar contra el neoliberalismo y que quiera plantear propuestas concretas que solucionen los problemas de la gente, que sean capaces en este proceso de mejorar también sus condiciones de vida que bastante han estado deterioradas en este periodo. Por lo tanto, la convocatoria social yo la vinculo a participación, la vinculo a frente amplio contra el neoliberalismo y la vinculo también a que al final de todo este proceso, pues Izquierda Unida, que es quien lo impulsa, sea también más fuerte social y electoralmente. Y ahora, en 140 caracteres, un tuit. ¿Qué es lo mejor de la fiesta? ¿Del PC? Tengo que decirte que yo no tengo Twitter, yo tengo Facebook solo, pero yo creo que la fiesta fundamentalmente es un lugar de encuentro de los comunistas, de la izquierda transformadora, de un partido que quiere conectar con la mejor tradición de su pasado y con el futuro y que actúa en el presente. Yo creo que el partido hoy es un elemento clave en Izquierda Unida, en muchos movimientos sociales y por lo tanto sigue siendo un instrumento muy útil para todos aquellos que se reivindican de la izquierda transformadora, de la izquierda alternativa. ¡Gracias! ¡Gracias!